Está confirmado que España no va a extraditar a Julio Ligurría, el ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, detenido en Madrid, España, en septiembre de 2017 por la Interpol, respondiendo a una orden de captura emitida por la justicia guatemalteca en su contra por los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado de activos. Luego de su captura, Guatemala pidió a España su extradición para que el ex embajador enfrentara la justicia guatemalteca, pero para los tribunales españoles no es viable la extradición. La resolución indica que deniega la entrega de Julio Ligurría por considerar que los hechos por los cuales lo acusa Guatemala no son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales según el derecho español vigente. También la audiencia española alega que otra causa para negar la extradición es que el ex embajador ostenta la ciudadanía española y la condición de ser nacional es motivo de denegación según el Tratado de Extradición entre España y Guatemala. Ligurría está asindicado de haber buscado recursos para financiar la campaña electoral del ex presidente Otto Pérez Molina actualmente en prisión. Además del expediente de financiamiento ilícito al ex embajador Ligurría, también se le une al caso Construcción y Corrupción, donde se descubrió una red de pago de sobornos millonarios al ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, actualmente prófugo de la justicia. El ex embajador de 61 años Julio Ligurría se encontraba bajo arresto domiciliario, medida cautelar que podría ser revertida.